Hoy estamos acá en la Plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno de Bolivia, para entrevistar sobre el tema de la demanda boliviana. ¿Qué le parece, señor, sobre la demanda boliviana hacia Chile? Nosotros, bolivianos, estamos bastante unidos de ese bolivianismo, que precisamos tener una salida soberana al mar. ¿Cree que es justa esa demanda? Es justo porque la guerra que se hizo no fue declarada, sino fue una invasión. Y por ende Bolivia tuvo que firmar casi obligado la guerra para que se declare la guerra. Y eso no es justo, de ninguna forma. Una vez un país que se ha invadido, después de ser invadido, no puede firmar recién el compromiso de guerra. ¿Qué opina de los peruanos y los chilenos? Yo pienso que Perú y Chile han tenido un acuerdo. Porque cuando había un tiempo atrás que querían dar una salida a Bolivia soberana, Perú se opuso porque dijo, ese es territorio boliviano, es decir, territorio peruano. Tienen que darle su salida en lo que era su territorio de Bolivia. Y hoy por hoy no se puede, es tan difícil llegar a determinar cómo puede ser la salida, si es que quisieran dar los chilenos. Muy bien, caballero. Gracias. Muy bien, Marlon. Muy bien. ¿Qué opina sobre la demanda boliviana hacia Chile? Bueno, la demanda boliviana hacia Chile, sabemos y todos como bolivianos que siempre hemos tenido derecho, hemos nacido con mar y todos los procedimientos que se están hoy actualizados en la Corte Nacional de la Justicia, de la Haya, o Internacional, perdón, de que son los pasos que cada país con este tipo de problemas, como por ejemplo ponemos el ejemplo de las Malvinas de Argentina, entonces está en su justo derecho, está en su justa razón y, bueno, esperamos que la justicia también proceda lo más antes posible para que así podamos nosotros también como bolivianos y bolivianas seguir los pasos, los resultados que nos esperan. ¿Ustedes esperan que la Haya les dé la razón? Así es, entonces es la última instancia que acuden a nivel internacional los países que tienen este tipo de problema, entonces solo esperamos que ellos puedan acelerar y nos den la justa razón, porque nosotros como bolivianos sí estamos en nuestra justa razón. ¿Y qué opina de peruanos y chilenos? Bueno, de peruanos y chilenos de la misma forma, ¿no?, como también han tenido controversias entre Perú y Chile, sabemos la historia, no conocemos muy de fondo, pero nos dan un pantallazo de que también Perú y Chile han tenido tipo también un poco las controversias que ha pasado con los anteriores gobiernos, porque no son todos los peruanos, sino que son empresas privadas. Lo que ha sucedido con Bolivia, entonces son empresas millonarias que han manejado este tipo de problemas que se nos ha enfrentado de un país con otro. ¿Cree que Perú debe apoyar a Bolivia? Bueno, Perú debe apoyar y otros países también deben apoyar, pero por eso les vuelvo a decir que tiene que ver mucho en la historia o en la documentación o en la justificación con las pruebas que haya, porque tampoco no tendría sentido de que no tenga historia entonces de apoyar a un país o a otro país. Muy bien, caballero, gracias. ¿Qué opinas sobre la demanda boliviana hacia Chile? Bueno, es una demanda totalmente justificada. Ese tratado de 1904 ha sido impuesto por la fuerza. Además de eso, ese tratado ha firmado gente que no tenía potestad ni autorización para ceder terrenos a terceros países. Es más, el gobierno de ese entonces, como decía el Parlamento, la Constitución no contemplaba que tenían autorización para ceder terrenos, pero aquí viene lo más grave. Eran elegidos mediante un voto calificado, que representaba más o menos el 3% de la población. Otra cosa más, en ese voto calificado no votaban las mujeres, solamente los varones que tenían y podían demostrar que tenían una propiedad por arriba de los 10.000 bolivianos y tenían un ingreso mensual de 1.000 bolivianos. Los analfabetos tampoco votaban. Entonces, esto es totalmente injusto. O sea, aprovechó Chile de ese momento, de una situación muy difícil que vivía Bolivia, porque recordemos que el año 1977 hubo una sequía que generó hambre, hubo una... la malaria y provocó muchos muertos. Entonces, Bolivia estaba en una situación económica muy, muy, muy difícil. Y después, en 1900, terminaba una guerra civil federal, que dejó en situación muy difícil al país económicamente, y recién habíamos terminado el problema de la guerra con el Acre. Entonces, Chile aprovechó de esas circunstancias. Otra cosa más que se tiene que tomar en cuenta. Chile, objetivamente y premeritadamente, hizo las barbaridades que se cometió, y lo cuenta la historia, inclusive Isabel Allende, en uno de sus libros, nos recuerda las barbaridades que hicieron en Lima. Todo eso para amedrentar al pueblo boliviano de lo que podía ser. Y no se animaba Chile a ingresar a Bolivia, porque era muy difícil llevar toda esa logística, cruzar el altiplano. Podían haberse visto en serios conflictos, porque cruzar el altiplano, cerca de 500 kilómetros, con logística para unas tropas de más de 10.000 bolivianos, eso los iba a llevar indefectibles. Ellos sabían muy bien que eso los iba a llevar a una derrota total. No es muy... Es muy diferente tener la logística a orillas del mar, que venía mediante buques, y podían llegar con facilidad. Pero ya llegar hacia La Paz, con esa logística, era muy, 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 muy difícil. ¿Qué espera de Laya, que le dé la razón a Bolivia? Debería dar la razón si es que se impone la justicia. Como así que también creemos que todos los países que creen en la justicia, luchan por la justicia, van a dar la razón a Bolivia, porque Bolivia nació al mar en su vida independiente. Es más, la constitución política chilena reconoce las fronteras que estaban al... ¿Paralelo 25? Por el paralelo 25. ¿No? Y bueno, fue una conquista por mejorar territorios. Por eso asaltó al Perú también. ¿Qué opina de peruanos y chilenos? Bueno, lamentablemente Chile ha invadido Perú, se ha adueñado de territorios peruanos, porque tenían un objetivo, conquistar esa riqueza que había en el sur del Perú. ¿No? Eso era. Ahora que han llegado a un acuerdo, nos place muy bien que sea satisfacción de ambos pueblos, ¿no? De peruanos y chilenos. De esto hay que ser consciente. No es el pueblo chileno. El pueblo chileno, en más de una oportunidad, apoya la causa boliviana y tal como también apoya la causa peruana. Es una oligarquía. Son los gobiernos chilenos los que representan grandes intereses de grandes capitales los que están provocando esta situación. ¿Perú debe apoyar a Bolivia? Yo creo que sí, porque históricamente tenemos lazos de unión, prácticamente no nos diferencia mucho, nada más que una frontera, y debería apoyar Perú a Bolivia, como Bolivia debería apoyar también a Perú. ¿Cómo la sangre llama la sangre? Exactamente. La sangre llama la sangre. Muy bien, amigo. Gracias. A usted. ¿Qué le parece la demanda boliviana hacia Chile? Es justa. Es justa y necesaria. Son tantos años que necesitamos recuperar nuestro mal. ¿Cree que la Haya les dé la razón a ustedes? Sí, nos tiene que dar. Por la justicia, ¿no? ¿Qué piensa de los peruanos y chilenos? Bueno, los peruanos son hermanos, ¿no? Los chilenos también, pero hay partes que, hay los chilenos que no entienden, ¿no? Que nos corresponde legalmente, ¿no? No son, o sea, pues, conscientes de que nos han quitado algo que nos corresponde. ¿Considera que el Perú debe apoyar a Bolivia en su demanda? Claro que sí, porque es un país hermano. Muy bien, gracias. ¿O quiere decir algo más? No, nada más. Gracias. Un, dos. ¿Qué opina de la demanda boliviana hacia Chile? Bueno, es una cosa soberanía que el gobierno boliviano está pidiendo, pero es algo que han ganado ellos, a fin de cuentas, ¿no? En una guerra. Y ahora, contratativas, tal vez los chilenos nos devuelvan. Bueno, eso también. Y el tiempo, el tiempo también. ¿Considera que la Haya le debe dar la razón a ustedes? ¿Qué opina de peruanos y chilenos? De los peruanos y chilenos, bueno, que son buenas personas, ¿no? No creo que sean, se enemisten por algo que pueden entrar en algún acuerdo para poder, para poder darnos algo, para poder quedar como hermanos, ¿no? Para no estar peleando por algo también que, a fin de cuentas, a nosotros tampoco nos va a hacer ni ricos ni pobres tener un poco de mar. ¿Considera que el Perú debe apoyar a Bolivia en su demanda? Sí. Sí, eso sí. Eso sí. Muy bien. Gracias, muy amable. No, porque... Ya. 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 ¿Qué opina sobre la demanda boliviana hacia Chile? Bueno, yo opino que, por partes también y por partes no mal, porque muy tarde es la reacción de lo que están haciendo. Es muy tarde, tantos años nos hemos quedado sin mar y que reaccionen de repente en ese momento, una vez que llegas a la presidencia. Yo creo que eso debería ser mucho más antes. Ya. ¿Y qué opinas de peruanos y chilenos? Que, o sea, la verdad tampoco estoy de acuerdo porque no veo una solución clara ni una conclusión clara entre los peruanos y los chilenos. Están ahí en plena disputa y no estoy de acuerdo realmente con la orden. ¿Cree que el AIA debe darle la razón? Sí. ¿A ustedes? ¿Sí? Sí. ¿Y el Perú debe apoyarles también a ustedes? Claro, porque realmente si entre los peruanos y bolivianos nos apoyamos podemos ser algo grande y juntos podemos apoyarnos mutuamente en varios, incluso en varios convenios, varias cosas. Muy bien, gracias. ¿Qué opinas de la demanda boliviana hacia Chile? Bueno, que en parte está mal, también está bien porque, mal porque deberían apoyarnos, ¿no? Los peruanos, o sea, apoyarnos mutuamente los peruanos con los bolivianos. Ya. ¿Y qué opinas de los chilenos y peruanos? ¿Cuál es tu opinión? A ver, que los chilenos deberían ser más conscientes, ¿no? En entregarnos nuestro mar. Porque prácticamente no les pertenece. Y en algún momento si pudieran reconocer que se equivocaron, sería bueno. Y quedaría en un acuerdo. Y a los peruanos, ¿qué opinas? Bueno, que... bueno, a los peruanos... que es bueno que nos apoyan, que ya nos apoyan. Ya. Y que... bueno, siempre siga así, ¿no? Porque es nuestro país vecino y... ¿Crees que a ella les va a dar la razón? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que a ella les va a dar la razón? Y el Perú debe apoyarlos. Sí. Ok, gracias. ¿Qué opina de la demanda boliviana hacia Chile? Tengo 81 años. Pasan 200 años de nuestra demanda de por el mar, que hemos perdido el mar. Y no tenemos nada. Al menos este gobierno es una gran mentira. No podemos... no puede hacer nada. La aya no... aya no haya nada al final. Hemos tenido abrazos de charaña, demandas... Y no tenemos nada positivo. ¿Y verdad? ¿Qué opina de... si la aya le va a dar la razón o no? ¿Le llegará a dar la razón? ¿Usted qué opina? Mire, pues estamos con la razón y la fuerza. La fuerza. Nuestras fuerzas armadas, nuestros premilitares están con escobas de palo, con fusiles de madera. Esa es fuerza. La razón, pasa 200 años, vuelvo a repetir. Y no, pues, no creo que queramos salir al mar. ¿Quién no quisiera estar en las playas? No conozco las olas del mar. ¿Quién no quisiera estar allá? Pero a este paso, mire, esta plaza desierta, manifestaciones, bloqueos, así, ¿cómo? ¿Cómo vamos a pretender el mar? Además, este gobierno no se fija en la salud, la educación y la seguridad. Esos son los principios primordiales de un gobierno. Canchitas por aquí, peloteando a nuestro presidente, así no llegamos al mar. ¿Considera que el Perú debe apoyarlos a ustedes? El Perú está en su lugar. Creo que nos ha apoyado el momento. No podemos esperar nada de nuestros vecinos. Muy bien, ok, gracias, muy amable.